Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué país te encuentres, en qué lugar del mundo y a qué hora veas y escuches esto. Horóscopo de hoy de arcanos.com correspondiente al día viernes 15 de junio de 2018. Procedemos como cada día, vamos a Google y en el buscador ingresamos horóscopo de hoy arcanos.com, clic en el primer enlace y ya estamos en nuestro sitio web, horóscopo de hoy viernes 15 de junio de 2018. Antes de continuar, quiero recordarte que todos nuestros vídeos desde YouTube te permiten acceder al horóscopo de hoy mediante las tarjetas de YouTube. ¿Qué es esto? Debe haber aparecido ya un mensaje que diga lee tu horóscopo de hoy. Si ya no lo ves, no te preocupes, puedes detener este vídeo, este mismo, en este momento y verás en la esquina superior derecha de tu pantalla varios iconos y uno de ellos es un círculo con una letra I de Information, Información. Dale clic a ese círculo con la letra I, verás mi foto, un enlace, dale clic a cualquiera de ellos y estarás viendo en vivo, en directo y de manera interactiva este horóscopo que ahora te muestro. Comenzamos a leer, Aries, necesidad de establecer un presupuesto austero a fin de cumplir tus objetivos más rápidamente. ¿Por qué, Aries? ¿Por qué es esto necesario y qué más puedes hacer? Dale clic en leer más en nuestro sitio web arcanos.com. Recuerda que aquí, en este vídeo, no le puedes dar clic porque los vídeos hasta ahora no son tan interactivos. Y recuerda también que esto que te acabo de decir es solamente el horóscopo de dinero que hay para Aries, pero tenemos siete horóscopos cada día para cada uno de los doce signos del Zodíaco. ¿Quién te ofrece tanto? Nadie. Solo arcanos.com. Tauro, hagan que el amor triunfe contra todo y contra todos. Lindo mensaje de fuerza, energía. ¿Por qué? Clica en leer más en nuestro sitio web para enterarte, Tauro. Géminis, el más mínimo desconocimiento puede llevar a una pérdida financiera. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué más necesitas aprender, Géminis? Clica en leer más en nuestro sitio web. Cáncer, en el trabajo debes alejarte de ciertas habladurías. Hay gente mala, gente que te rodea y en la que no puedes confiar. Entérate de más dándole clic al enlace leer más en nuestro sitio web arcanos.com. Leo, no le ocultes nada a tu pareja. Comparte todo. Solo abriendo tu corazón lograrás consolidar la relación. La honestidad siempre, por delante, siempre, un corazón abierto. ¿Qué más hay para ti? Clic en leer más. Leo en nuestro sitio web y te enterarás. Virgo, un proyecto laboral puede detenerse. ¿Qué hacer para contrarrestarlo? ¿Qué más mensajes hay para ti? Clic en leer más en nuestro sitio web. Libra, tu relación amorosa tiene todos los ingredientes para lograr una felicidad plena. Bien por ti, Libra. Pero hay más mensajes. Clic en leer más en arcanos.com. Scorpio, espíritu de fraternidad y colaboración en el trabajo. La unión siempre hace la fuerza, Scorpio. ¿De qué manera? Clic en leer más en nuestro sitio web arcanos.com. Sagitario, te será ofrecida una interesante oportunidad de crecimiento en la profesión. ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿Cómo actuar? Entérate dándole clic en leer más en nuestro sitio web Sagitario. Capricornio, complicaciones que no deben ocurrir en lo que se supone. Es un primer encuentro amoroso. Una primera cita. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Entérate de eso dándole clic en leer más en nuestro sitio web Vea y Capricornio. Acuario, te será ofrecida una oportunidad en el trabajo. La mereces, la has esperado y la tendrás. Entérate de más dándole clic al enlace leer más en arcanos.com. Pisces, posible discusión con compañeros de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir después de esto? Entérate de más entrando a arcanos.com y dándole clic en el enlace. Recuerda que lo que te acabo de leer es solamente uno de los siete horóscopos que cada día tenemos en arcanos.com para cada uno de los signos zodiacales. Te lo digo, ¿quién te ofrece tanto? Nadie, solo nosotros. Arcanos.com. Tomemos Pisces, démosle clic a leer más, que es lo que te digo que hagas. Ya estamos en el horóscopo Pisces para hoy, viernes 15 de junio de 2018. Aquí están los siete horóscopos amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Cada uno de ellos, clic en leer más para la historia completa. Puedes ver el video horóscopo de la semana, el que corresponde a tu signo si te lo has perdido. Leer testimonios de quienes han recibido una lectura de tarot y los han dejado ahí a través de los años, de manera voluntaria siempre. Y clic en mi fotografía si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Léete las runas, tú mismo encuentras respuesta a todas tus interrogantes. La geomancia también, dos oráculos muy poderosos. La numerología con el poder de los números. Y si sigues bajando, podrás leer comentarios, testimonios, las cosas que ustedes nos dicen a través de los años. No recuerdo bien, pero tenemos, me parece, cerca de 30.000 comentarios hechos a través de tantos años que estamos en línea. Recuerda que en la parte superior, vamos hasta arriba, en la parte superior de nuestro sitio web, ahí ves las tarjetas de crédito que están girando. Dale clic para poder reservar tu lectura de tarot. Y ves también los iconos de Facebook, Twitter, Google Plus y comenta. Síguenos en nuestras redes sociales, deja un comentario. Y esto que es importante y que estamos promoviendo. Además de los siete horóscopos que tenemos para ti, el horóscopo de la salud. Dale clic al leer más. ¿Y qué cosas tenemos aquí? Hemos hecho un horóscopo de la salud que divide al cuerpo humano en 12 partes, fíjate. De la cabeza a los pies, en números romanos, del 1 al 12. Puedes darle clic a cualquiera de esas casas o bajas y sigues leyendo. Y en cada zona del cuerpo humano tenemos una predicción para ti. 12 casas. Y además de ello, en cada página correspondiente al signo y a la zona del cuerpo, plantas, hierbas para tratamientos naturales que te pueden servir para aliviar dolencias precisamente en esa zona del cuerpo. Y esta advertencia que es vital frente a cualquier dolencia, siempre, primero, tu médico. Puedes aquí seguir bajando y encontrarás el enlace para ir al horóscopo de la salud de todos los signos zodiacales. Para que puedas ver el de un pariente, tu pareja, una persona amiga que está pasando problemas, en fin. Quien tú quieras. Todo esto en arcanos.com cada día. Y te vuelvo a repetir, si deseas leer el horóscopo y no estar buscando en Google ni hacer nada de lo que te digo, detén este vídeo, dale pausa. Y en la esquina superior derecha verás el círculo con una letra I. Dale clic. Luego aparece una foto, un enlace. Dale clic a eso también y te lleva automáticamente a nuestro sitio web para que leas el horóscopo tal y como te estoy mostrando cada día en estos vídeos. Muchísimas gracias.